Si hablamos de pandillas, todos sabemos cuál es la mejor. ¡Papas! ¡Gracias! Es bueno tener amigos, ¿no crees un gato? Pero antes de que existiera esta pandilla, estos gatos ya eran toda una amenaza. Tom, 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 tom. Hola, oficial. La puerta estaba abierta y decidimos entrar. ¡La puerta estaba cerrada! Ya no lo estuvo después de golpearla con una pala. Tiene que protegerlos. Tuvimos un malentendido con Mr. Tom. ¿Dónde dejaron mis diamantes? Creo que él creyó que nos robamos esos diamantes. ¡Escóndete hasta que las cosas se calmen! ¡Sé testigo del inicio! Mi nombre es Don Gato, de la legendaria pandilla. Si están dispuestos a cambiar su carrera laboral, tienen un lugar seguro dentro de mi corporación. Ahora son miembros honorarios de mi pandilla. ¡Sí! ¿Con esos matones tras sus huesos? Sabíamos que necesitarían ayuda. Tengo un plan que ya estoy madurando. ¿Estás seguro que puedes con esto? ¡Escálguense de Don Gato y su pandilla! Ese felino la va a pagar. ¿Dónde está Don Gato? ¡No! Don Gato. El inicio de la pandilla. ¿Benny? ¿Acabas de darle uso a tu pañal? ¡Soy un actor profesional, Don Gato!